Acabamos de hablar de la posibilidad de que nuestro IBEX 35 pudiera estar dando forma del típico pullback a la clavicular de un gran doble techo. Pues bien, si nos fijamos en los dos grandes futuros europeos, tenemos más o menos lo mismo. Y es que los máximos de esta semana, aunque podrían subir un poco más todavía, encajan a la perfección con lo que sería el típico pullback a las líneas claviculares de grandes formaciones de continuidad bajista en cabeza y hombros. Si de verdad estamos ante un pullback, lo lógico sería esperar fuertes caídas de cara a las próximas sesiones y semanas en busca de niveles de precios cercanos a los 2.650-2.700 puntos del futuro del Eurostox y los 8.8100 puntos del futuro del DAX.